Hola Adrián, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se sienten luego del partido que se jugó allá en Ovalle? Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad, los ánimos no están muy buenos, todos tristes por la derrota. No teníamos presupuestado, bueno, ni un empate ni una derrota. Obviamente queríamos salir a buscar el partido allá, pero por temas de detalles que pasan en la cancha no ocurrió esto. ¿Dolió mucho la derrota? ¿Se notó al término del partido? Sí, dolió mucho, demasiado. La sensación que se siente después de un partido sabiendo que te jugás en una clasificación a la liguilla es muy fuerte, es muy fuerte venir de vuelta, regarse las horas de viaje, es una cosa que no se la ve a nadie. En especial porque ustedes viajaron con mucha ilusión, ¿era la opción para clasificar, como tú lo decías, o para acercarse a la liguilla y se derrumbó todo en esos 90 minutos? Claro, sí, pues sí, teníamos, como les digo yo, salimos a buscar el partido y con las cosas que pasan, los detalles que pasan de repente en el partido nos marcan las consecuencias. Y ahora nada más que tenemos que terminar bien el campeonato, sacar lo mayor puntaje que hay, ir a buscar los tres puntos a Salamanca y que sea lo que Dios quiera, quizás el otro año ojalá que partamos de la mejor manera. Adrián, en ese minuto cuando Matías anota el empate, sin duda nació un poquito la esperanza de que se podía dar vuelta. Sí, sí, sin duda y nosotros con toda la fin que incluso se ve que atacamos todo el rato después de que Matías hizo el gol. Pero como les digo, esos detalles que de repente no los damos cuenta nos marcan la diferencia. Sin duda, ahora la idea será ganar allá en Salamanca, otro viaje largo por los demás. Sí, sin duda, sin duda. Como les digo, hay que dejar al Inale la tabla la mayor, o sea, más arriba posible y terminar de una mejor manera y si Rancagua Sur se vuelve a sumar al campeonato también dejar los tres puntos en casa, que es fundamental porque una que estamos en casa y la otra que podemos adoptar a otra cosa al otro año. Está esa noticia que Rancagua Sur quizás pueda jugar su último partido. Imagino que a ustedes también lo toman de buena manera. Sería una linda forma para despedirse también del público. Sí, sería una linda forma porque igual uno queda con una sensación de que quiere más, quiere más. Entonces, ojalá que sea así y se ve y aparte jugar aquí en casa con el público es cómodo. Entonces, es un apoyo. Adrián, me imagino que con las ganas de poder jugar estos últimos dos partidos, si es que se jugara con Rancagua Sur también. No, no, las ganas están, siempre, siempre están. Y como les digo yo, no hay que tirar la esponja a la toalla, como se dice, hasta que se termine todo, hasta que quede un minuto, hasta que ya no quede nada. Muchas gracias. Y nada, gracias, de nada.